Y en las propias el denominador va a ser mayor, ¿sí? Te voy, muy bien. ¿Y ahora? Esta es fracción. Próximo. Y las fracciones, por ejemplo, cuando yo le ponga en la receta, por favor Oscar, pero ahora, pero mi objetivo no es que usted lo salga, pero quiero que usted me ayude. Yo quiero que usted me ayude a vender frijos.